¡Wow! Pero es muy moderna, o sea... Eso quiero decir, yo como en serio soy una parroquia Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Hoy estaremos reaccionando a otro videito sobre Ciudad de México Pero, esta vez, más explicado Porque la otra vez era como solo imágenes y no sabíamos mucho cuáles eran los lugares ni nada Y creo que este es de Soy Tapatía Si, del canal que nos recomendaron y la verdad es que está muy bueno porque me gusta como les explico las cosas en sus videos Exacto, así podemos conocer un poquito más realmente Y les paso a recordar, que ya se me había olvidado Que si no se han suscrito a nuestro canal, por favor se suscriban, nos apoyarían mucho con sus likes, sus comentarios, sus sugerencias Siempre nos encanta leerlos todos y responderlos cada vez que tenemos un tiempito Que compartan nuestros videos y activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videitos Y el canal de Telegram, muy importante Claro, y también nuestras redes sociales personales en Instagram, Facebook, etc, etc, etc Los queremos Comenzamos La ciudad de México es uno de los sitios más interesantes para conocer en el mundo Gracias a que aquí, confluyen tres de los rostros más importantes del país El prehispánico, con su majestuoso Templo Mayor El colonial, con edificaciones civiles y religiosas de los siglos XVI al XIX Y el moderno, con sus construcciones vanguardistas, como las que encontramos en Paseo de la Reforma, Santa Fe o Polanco Siguiendo con nuestra sección Explorando México, hoy daremos un recorrido por la flamante capital de todos los mexicanos Wow Qué lindos los edificios modernos, me encantan Son tan enormes y brillantes Ay, sí Son preciosísimos O sea, nada que ver con los de aquí La importancia de la ciudad de México es tal que a través del tiempo ha jugado un papel preponderante en el ámbito nacional e internacional Ah, eso no es Xaximilco Primero fue el eje político religioso del Imperio Azteca, luego la capital de la Nueva España, posteriormente del México independiente Dejemos que la ciudad, que nunca duerme, nos enamore con su historia, sus calles y avenidas, parques y plazas, centros comerciales, bosques y todo lo que su gente tiene para contar Ay, qué bello Palabra de belleza Dios, esos vitrales, qué hermosos Eso me encanta Eso es lo que se parece al Capitolio Sí El Zócalo, ay, qué lindo Los que son tan hermosos Todavía me recuerdo del día del desfile y de la independencia y wow Ay, qué bello la gente de la independencia Y por cierto, me recuerdo que en el otro videito nosotros habíamos dicho que si era de oro O sea, que parecía de oro Y tú me dijiste plátanos En fin, cositas Y cuando en los comentarios nos dijeron que sí es de oro, yo me quedé como que WTF Cositas La que puede pagar O sea Estante no la tiene Y la que eso Qué bello Dios Y es bellísimo Es bello Ay, qué bellas las luces Si es lindo de día, más lindo de noche Paseo de los recuerdos Mira todo lo delicioso ¿Viste el tráfico? Ay, qué bello Es que eso es lo que me encanta ¿Sabes? Que tiene un edificio enorme y al lado tiene un bosque Wow Es lo que tú decías, la combinación es entre lo natural y normal Es hermoso Y eso es muy saludable porque los árboles ayudan a que la ciudad no se contamine tanto Es muy eco-friendly la verdad Ay, qué bellas las fuentes, el agua Ay, me encanta, me encanta, me encanta Qué lindo eso Qué lindo eso Qué es eso Wow Es de vidrio Oh Wow Es como, si fuera, no sé, parece como un observatorio o algo así Una cúpula o algo así de vidrio Las tiendas Es hermoso Santa Fe La parroquia Wow Pero es muy moderna, o sea Eso te voy a decir yo como, ¿en serio eso es una parroquia? Ay, la fuente de Sibeles ¿Te acuerdas del video de la muchacha? Ay, qué bonito Torre Manajas Me gusta esa Es un triangulito perfecto Torre insignia Puede ser hermosa Ay, qué bonito Es como un cupido Es como un cupido Pero sin alimento Bueno, dice Diana Casadora, así que Marcos puerques Mira, esos edificios que pasan por arriba así de uno al otro Y tienen un edificio en todo esto Wow Torre libertad Qué bella Me encantan las que tienen así como caminos por fuera Me encanta Paradox Me di cuenta que hay muchos, pero muchos edificios Es un vicio Muchísimo Mira eso Qué manera para construir eso Porra, Penex No, tiene que pintarles una Porra, en su cara No, no, no No, no Ay, qué lindo Dios mío Ay, no basta Ay, no eso, enamorada Ay, no, 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 no Na, enamorada Mi enamorada, enamorada de eso Torre Chapultepecúr Es que, increíble la cantidad de edificios que haya y que ninguno se parezca. Exactamente. Son todos originales y únicos. Imagínate, es increíble verlos por fuera y imagínate verlos por dentro. Esa torre me huele a la cabeza porque, sabes, estás desafiando de la verdad literalmente. Tiene una base aquí y es así, o sea. Wow. ¿Cómo se sostiene? Es increíble. Dos rapid reyes. Wow. Qué raro se me hace. Palacio Nacional. Al final es un poco como similar a mi anterior. Sí, pero al principio fue como wow. Un poquito más. Me vuela como es todo así dorado. Wow. Ay, mira, se ve que hermoso. Me muero. Ala, me da central. Ay, mira, qué bello se ve. Ay, qué bello. Es que mira, qué bello se ve. Es moral, Dios mío. Wow. Es que donde quieras que mire es arte por todos lados. Wow. Es bello donde quieras. Es arte por todos lados. Wow. Es que yo lo vi en el otro. Es una pica para mí. Mira, me lo vi en el otro. Es una pica en el otro. еще como es un mini de la cita. Es una pica en el otro. La pica en el otro otro. Es guay, está bien. Es una pica en el otro. La pica para mí. Es un mini de las pompias. Es una pica en el otro. y los mariachis wow desde arriba me recuerda como un laberinto todo se ve tan hermoso desde arriba eso se ve enorme wow, me esta atranando mucho amigo eso se ve enorme desde arriba imagínate tu estar frente a eso que debe ser impresionante ay Xochimilco que bonito no sabiamos que estaba en Ciudad de México amigo no, osea reaccionamos a eso y no sabiamos ay el estadio wow el estadio siempre me sorprende bien grande es tan lindo ay Lola la ciudad universitaria wow que lindo ay que lindo eso con las plantas colgando es que no se cada vez me sorprende a mi Dios ay la fuente Dios viva la fuente condesa creo que ahí era donde vivía el gringo colonia condesa si no te acuerdas que en el video el dijo como que no los mejores sandwiches de condesa creo que si, no me acuerdo muy bien estamos aquí haciendo nuestras deducciones empatando un cabo con el otro con el otro no no se hay que estar en todo modo detective ay me encanta en serio los lugares con más atención ay que lindo los acuarios de aquí amigos jamás podrán ay mira es como japonés ay que bello eso colorido hay una fuente hay una fuente donde quieras yo sería tan feliz ahí wow son tan bellas ay que churro ay aquí están perdidos los churros oh los conciertos tema delicado tema delicadísimo tecla sensible el museo nacional de arte el museo nacional de arte el museo en si es una obra de arte literalmente ay que bello en serio me daría tanta paz es algo por del tiempo y oh antropología wow cuando yo era pequeña me hubiera gustado ser antropóloga o sea a veces son con los que excavan y los ciles y eso basílica wow tiene una forma muy peculiar si o sea el estadio universitario y está mejor que cualquier estadio de Cuba es que incluso parece más grande que el otro literal pero no no creo no no es más grande que el otro pero parece nuevo colombo mira eso que lindo wow he visto llevar varias veces ese estilo de construcción como que así ay mira eso wow eso es un museo yo miraría eso lo que menos me imagino es que es un museo es que es algo súper museo moderno es como moderna y brillante y no sé sí es como que llama la atención mucho antara que bonito que bello eso ay que rico sí a la comida ay sí wow Los monumentos no paran de sorprenderme Ay si Están tan bellos Con tantos detalles O el metro Ese fue el que vimos en el video de los transportes Aunque no sé, era Ciudad de México Si, la plaza era Ciudad de México Ay la de Kobe Si, si, mira rosada Amo Bellas La tarjetita, muy importante Que bello eso Wow El todo es tan hermoso Es que en serio si, todo es tan hermoso Guau Un verdadero aeropuerto Enorme Ya vimos la aerolínea mexicana de Vía Medio Oh Casa de los azules Ay que lindo A pesar de que sea azul Guau Ya vimos la aerolínea Guau 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 Porque es tan hermoso Es enorme Y es precioso, wow Y es bellisimo El gran hotel Tren interurbano, oh esta en construccion Bueno, no sabemos si el videito es reciente No se de cuando es el video Quizas ya esta terminado Yo creo que no es reciente Nunca Wow que lindo También en construccion esta Wow Wow Pero dios mio Mira eso Wow Impactada amigos Visitar la ciudad de México es viajar Entre muros antiguos que le han otorgado El titulo de la ciudad de los palacios Y paredes modernas Que nos muestran su pujante desarrollo y protagonismo Es que es esa combinación Como centro político, económico, social y cultural del país Por esto y mucho más Es considerada una de las ciudades más importantes del mundo Si te gusto el video dale like y compártelo Suscríbete si aun no lo has hecho Y activa las notificaciones Wow amigos Como siempre enamoradas Cada vez me enamoro más de la ciudad de México y de México en general Es que es bellisimo Es bellisimo Lo que más me gusta sinceramente es la combinación entre lo moderno y lo antiguo Y lo natural Es que A mi sinceramente lo que más me gusta es que literal En cada lugar que vi siempre hay una fuente o algo así con agua Como que utilizan esa manera natural de adornar Y es tan wow Es tan impresionante En cada rincón lo aprovechan y hacen una obra de arte No es como que hay rincones vacíos No, todo es aprovechado Estaba viendo un poquito más aparte del video Los transportes Todo eso La comida Si como que conectamos uno con otro Y ya es como wow Cuando se va a México es Vesta ciudad Osea es que es la capital Si por algo Y el lo dijo es de las ciudades más importantes del mundo Osea wow Imaginate el nivel que hay que tener para ser de las ciudades más importantes del mundo Es que tu estas viendo el nivel de Desarrollo Yo de todo Osea Osea es que nada más mira los edificios Todo No se la modernidad que hay Osea me quedé impactada con la iglesia Osea si Next level En serio Es que tu miras ese edificio Y lo que menos que te imaginas Y el museo tampoco Y el museo tampoco Lo que menos se imagina es que el museo o una iglesia Yo pensaba que eso era incluso una estatua o algo así sabe Una escultura no se Algo abstracto Yo me imagino un lugar donde Osea adentro se Hacen o diseñan lugares así también Pero no una iglesia No un feo no se No No se impactada Impactada en serio Wow En fin cada vez vemos cosas más hermosas Cada vez más enamoradas Y queremos seguir viendo más En fin Seguimos y paramos no Como dice mi querida Sandra Hasta que un día podamos verlo en vivo Me encantó Con nuestros propios ojitos Ojalá En fin hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Comentennos cual es su lugar favorito de Ciudad de México Si viven ahí O cuando la visitan Etc. Echenos ahí El chismecito Nosotros como siempre lo decimos Y hasta un próximo videito Chau